¿Es el habla una exclusividad del ser humano? Se ha dicho que lo que hace que el animal sea animal es su imposibilidad de formar conceptos abstractos por falta de habla. Es cierto que los animales saben comunicarse por medio de conceptos materializados, por decirlo así. Pero el parloteo del loro no es más que habla que las señales acústicas del arma de las aves. La comunicación de las hormigas a través de las antenas o las danzas de las abejas, descritas por Frisch y sus discípulos. Lo que en estos casos sucede en el nivel animal corresponde a lo que Karl Buehler denomina manifestación. Actos fonéticos reflejos desencadenados por excitaciones afectivas, oponiéndolo al habla propiamente dicha como una representación de contenidos significativos. El habla y el hablar constituyen un intercambio de impulsos significativos entre individuos por medio del sonido. La función intencional orientada a la representación y estructuración de cualidades significativas es su esencia propiamente dicha. Esto lo distingue inequívocamente de los movimientos reflejos. El habla y el hablar en psicología evolutiva de la infancia y de la adolescencia, Otto Engelmayer. Gracias.